que onda chavos como estan mira lo que tenemos aqui tenemos al poderosisimo sentry con el poder de un millon de solex explotando la reverenda mamada pero bueno era lo que nos gusta y bueno es lo que nos gusta de los comics que se la fuman bien chido y bueno pues este vato viene siendo la contraparte de superman pero de marvel comics y pues tiene todo lo característico de superman la misma fuerza intangibilidad este una capa y bueno está la capa es custom una s enseñan el s ahí este super mamator este nada mas que este es güerito y el traje es amarillo pero en fin es la misma reverenda succionada por no decir mamada bueno en fin chavos esta figura está bastante chida a pesar a pesar de que es un cuerpo reciclado es una figura bastante buena últimamente han estado sacando cuerpos reciclados a diesta y siniestra por ejemplo pues la cabeza de este sentry la utilizaron para la figura de thor odinson o el thor indigno este que fue exclusivo de la cdc y bueno en la comic con de san diego y en la wave de híjole no recuerdo cuál es la wave pero sale el esta sale la editor sale malekif creo bueno no me acuerdo no me acuerdo pero en sí es una cara reciclada sí pero éste la sacaron primero para sentry y bueno éste la reutilizaron para el nuevo thor odinson así es hasbro y pues bueno ni modo este la capa que le hicimos es una capa custom si de tela magali para aquellos que este están ahí preguntándome siempre que tela usaste que te la usaste wey o weyes o weyas no sé quién más vea mi vídeo este pues siempre los digo en mi vídeo cuando saco una figura con tela con capa custom pues es tela magali es como licra se estira pero pues este es tela magali muy muy maleable para aquellos que quieran utilizar este un alambre o algo y pues posar sus sus capas y chen que cómo se ve ahí está ahí se queda entonces está bastante chida me gusta mucho y déjenme mostrarles cómo era la capa de este vato de sentry pues era un plástico todo feo así de que oye wey pues nos sobró este plástico mira hay unos relieves y ya ponle hoy un piquito ahí para que pone con la espalda y ya en la capa de sentry ajá ok wey no pochido a la fregada dámonos a la chingada méndiga capa fea bueno chavos pues ahí está la cuestión si decidí hacer la capa custom se ve bastante bien de hecho se ve bastante genial acá con el airecito acá este de chingoneidad cuando entra así el aire por la ventana se se ve así como que va este el aire vamos a ver así más o menos y es lo chido de esto que se ve así lo 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 realístico de la figura bueno las articulaciones son las mismas de siempre tenemos aquí pues una cabeza que gira 360 grados no puede no puede este alzar la cabeza por el pelo que es un plástico bastante rígido hacia adelante hasta ahí y pusiera 300 grados tiene una articulación de crunch en el abdomen su cintura gira 360 grados pero el problema de esta figura es que pues por el cinturón sí que tiene un clip ahí al momento de que tú giras la la cadera pues el cinturón se zafa las manos esa fue la onda las manos giran 360 grados hacia adelante o hacia hacia adentro y hacia afuera si los bíceps giran 360 grados tiene dos puntos de articulación en los codos tiene una sencilla en la rodilla en la perdón en la pierna que gira 300 grados las rodillas tienen dos puntos de articulación las botitas giran 360 grados y tiene ángulo de pivote para una pose dinámica y bueno pues éste traía una mano semi abierta no sé por qué rayos voy a hacer la comparación con su camarada que viene siendo hiperión que es la misma figura solamente con diferentes colores pero pues es la misma base y venía con esta mano pero como centri me late más que hiperión aunque hiperión no se queda atrás es una excelente figura también pues dije no pues ahorita voy a posarlo chido y vamos a intercambiar la mano pero yo no sé por qué carajos hasbro le puso estas manos como si estuviera agarrando no sé el shayway no sé en fin también le hicimos su capita de tela ok entonces bueno pues ahí está lo ponemos atrás y pues se ve bastante bien el centri si te dan oportunidad de hacer digamos el cambio o que les guste más centri o consiguen un un hiperión o una mano que le quede pues la verdad se va a ver bastante bien de hecho si ustedes gustan ver se ve bastante chico malo de la cuadra se ve bastante chido pero bueno chavos esta figura salió en la wave de old father o el padre de todos y de este quinto si esta figura la conseguimos luz o esté abierta si semi nueva sin baf este con un precio de 250 pesos por ahí oscila este centro y por si lo quieren conseguir no está muy caro en lo difícil o lo tedioso es encontrarlo en el mercado secundario estuvo como un año o dos en varias tiendas aquí de tampico de mi ciudad con un valor de 459 pesos y nadie se lo llevaba nadie se lo llevaba y nadie se lo llevaba porque porque esta figura ya había salido anteriormente en el 2012 creo este y también no recuerdo la baf que creo que era creo que era arnín sola el abaf en el 2012 que antes no hay antes no eran marvel legends antes eran marvel marvel universe entonces éste así empezó todo con marvel universe y éste era uno de ellos junto con imperion y éste hicieron volverlo a sacar la misma figura solamente que que con la wave de del old father por eso es que mucha gente no quiso comprar el sentry de el old father porque pues ya estaba en el mercado el chistero encontrarlo pero pues si tiene mucha aceptación porque es un personaje bastante polémico porque él tiene agorafobia y si no saben no se los voy a decir yo tienen que buscar en internet no sean huevones este y tiene muchos pedos existenciales él tiene una contraparte malvada que se llama el vacío o devoid que híjole aguas con este vato porque este güey es capaz de matar bueno fue capaz de matar a carnage que no era carnage este otro baboso y a aves lo descuartizo todo si éste y otra cosa me gusta porque hace que hace tiempo creo que fue en el cómic con la historia de secret invasions o invasión secreta donde se traban los scroll este con con los avengers y con todo el universo marvel y le toca pelear sentry contra visión y visión le susurra al oído las cosas más fáciles del mundo para que sentry se vaya volando su casa y literal se va volando su casa este que él tuvo la culpa que él es muy poderoso y que puede matar al universo de hechos esto es verdad y este vato pues tiene tanto miedo de usar su poder que él decide retirarse de la de la pelea entonces ahí nos dimos cuenta que sentry era el verdadero sentry y no era una scroll este y esto lo utilizó muy bien visión este también lo vimos en la pelea de contra hulk en en pleno world war world war hulk donde se pone una madriza y pues sentry sentry sale gan sale venciendo también bien madreado pero al final sentry se han sentry gana y bueno chavos esto era lo que les quería comentar acerca de esta excelente figura muy poco valorada pues porque sigue utilizándose un cuerpo regular pero pues tuve el de toibis por si no lo recuerdan tuve el de toibis y bueno pues este está mucho más mamadón que que el de toibis que el de toibis estaba un poquito más chaparrito y este pues ya ya lo había tenido anteriormente este la segunda vez que lo que lo tengo este recuerdo que me lo intercambió al alexo mobos por cierto si son de tampico ahí va a meter un golazo porque sé que él no me patrón no no lo no me no me patrocina ni nada pero neta qué buena sazón tiene ese vato y este mis respetos ya no me habla el vato quién sabe que le habrán dicho que yo según dije pero bueno este no me importa si no me habla el chiste es que vayan a su restaurante que está ahí por hijo le me dijo en dónde a la última vez que me habló por la ampliación si este tienen oportunidad de ir vayan ahí está y le ahí le comentan que es el que es el que lo nombre en el en este vídeo el buen alexo me lo me lo cambió mi primer sentry y este otro lo conseguí con johans marvel que este también es buen amigo del canal muy muy celoso de sus figuras porque él no me las presta para reseñarlas este así de asterisco vengadores pero es muy buen muy buen este sujeto que era agradable sujeto y pues me facilitó esta figura que la verdad está muy muy chida me gusta mucho y pues un abrazo para él y un saludo porque esta figura él me la vendió y bueno chavos muchísimas gracias por el vídeo suscríbanse al canal ya casi llegamos a la meta de las cuatro mil horas de visualización y esto no es más que posible gracias a ustedes este aún así necesito su ayuda chavos que compartan los vídeos que le den like que le den dislike que sigan viendo los vídeos vean los vídeos una y otra vez pónganlos en lista de reproducción y que se reproduzcan solos mientras ustedes están haciendo la tarea están cocheando con la vieja lo que ustedes quieran pero necesito que esos vídeos se reproduzcan a casco porros tío como dice por ahí el buen strip marvel en fin chavos no me despido échenle ganas y recuerden no no recuerden nada porque ya se olvidó lo que les iba a decir bueno bye bye